La Municipalidad Distrital de Poroto, junto al Comité Organizador, el Cite Agropecuario Cedepas Norte, entre otros, organizan la octava Feria Regional de la Piña, la misma que servirá como un mecanismo de promoción de su cultivo sostenible y su consumo en el mercado nacional y extranjero. Hay varias actividades, entre ellas hay una capacitación donde se va a impartir un poco el proyecto que se está llevando a cabo en este momento en el Valle de Santa Catalina, a través del Cite Agropecuario Cedepas Norte, Chavimochic, la Gerencia Regional de Agricultura y otras instituciones que se suman con un proyecto integral para incorporar más áreas, más o menos unas 20 hectáreas de piña roja y ampliar y fomentar más el cultivo de este producto. ¿Cuál es la producción que tiene la piña actualmente? Actualmente más o menos hay un promedio de 34 mil kilos por hectárea. La idea es incrementar más, para eso también se están haciendo trabajos de investigaciones. Cabe indicar que este evento cuenta con el apoyo de entidades como el Ministerio de la Producción, Proyecto Especial Chavimochic, Gerencia Regional de Agricultura y la Cooperativa Agraria de Productores Agropecuarios del Valle Santa Catalina.